No sabes cuánta paz hoy se cultiva en mí Al volver a encontrarte y por casualidad Ese leque en tus ojos me puede decir Que verme tú querías Te cuento que cambié solamente por ti Y hoy creo más en Dios porque es mi realidad Que en noches y en susurros me pudo decir Que pronto tú vendrías Aunque no ha sido fácil Enfrentarme a mis miedos y a mi soledad Reventaba en el centro y solía despertar Y tu nombre gritaba Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Sentimientos, sentimientos para ver Almerco Ramírez, Raúl Zapata Inmenso, Sanchez ¡Ay! ¡Mirá! No sabes cuántas guerras tuve que enfrentar Con mi propia conciencia hasta desnudar Esa parte de mí que no quería aceptar Que en verdad te hacía daño Te cuento que también ya dejé de fumar Por lo cual me decías que tendría que cambiar Y ahora no sé cuánto más deba esperar Que tú me perdones Porque no ha sido fácil Enfrentarme a mis miedos y a mi soledad Reventaba en el centro y solía despertar Y tu nombre gritaba Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en ti está mi cura y si no te vas Del todo sanaría Rafael Mejía Junior Mi amigo de siempre